Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer saludarlos, espero que se encuentren bien. Hoy, durante gran parte de la jornada del día, diluvio en Buenos Aires. Anoche a mí me tocó volver desde Colombia, tormenta eléctrica que no nos permitió bajarnos con normalidad del avión. Estuvimos dos horas adentro, encerrados. Sacar la valija con normalidad, después de seis horas nos entregaban las valijas. Así que he tenido una jornada bastante, bastante complicada. Pero para hacerlo más llevadero, y en un rato te cuento qué hizo el plantel Seneise, quiero contarte que Wannesbet es la casa de apuestas número uno que tiene el mundo, y ustedes pueden usar mi código, que es TATO23. Mirá, bienvenidos a Wannesbet, la casa de apuestas número uno que tiene el mundo, y vos podés disfrutarlo a través de mi código promocional, TATO23. Te dan 130 euros con el primer registro y el primer depósito. Obviamente, estamos mentalizados, focalizados en el Mundial Sub-20. Argentina clasificada a los octavos de final. Acá tiene su juego de la jornada, pero por otro lado, hay más partidos para disputar, y por eso podés apostar en Wannesbet, que es la casa de apuestas número uno que tiene el mundo. Acordate que lo tenés que hacer de manera responsable, y siempre para mayores de 18 años. Wannesbet es la casa de apuestas de confianza. Bueno, ya sabés, Wannesbet es la casa de apuestas número uno que tiene el mundo, y vos podés descargarla de manera súper fácil. Boca se entrenó bajo techo. Aquí vemos algunas fotos de la práctica matutina de Boca Juniors, que consistió 100% en hacer actividades bajo techo, porque no se podían usar las canchas. Lluvió tanto, había tanta cantidad de agua acumulada en los campos de juego, que decidieron que los jugadores hagan actividad indoor, bajo techo. Por eso, mientras hacían el regenerativo los que jugaron frente a Pereira, otros realizaban actividades más físicas que futbolísticas, aunque se ve en la foto claramente que algunos jugadores hacían alguna actividad con pelota, puedo empezar a adelantarles que Roncaglia no va a ser parte del equipo contra Tigre. Tiene una molestia muscular y no jugará. Por eso, se prepara Valdez o Valentini para reemplazarlo. Bruno Valdez sería alternativa lógica, Valentini sería otra, como lo hizo, por ejemplo, en el segundo tiempo antes de Portivo Pereira, cuando Roncaglia salió por esa lesión. Entonces, ahí hay una variante. Después no descarto que Medina tenga su oportunidad como titular. Ahora bien, ¿quién sale para que ingrese Medina? Yo creo que está entre Pallero o Medina, para terminar de armar la mitad de la cancha. Para mí sí, Eweigan, de lateral derecho, ad víncula de ocho. Ahí tiene sí o sí Jorge Almirón que darle esa opción futbolística al equipo, porque realmente se entienden y juegan bien. Y después el resto serían los mismos que enfrentaron a Deportivo Pereira. De los errores se aprende, y es por eso que Almirón les habló mucho, y mucho más en la jornada de hoy, donde aparte de hacer actividad indoor bajo techo, vieron videos de partidos pasados, propios obviamente, y del rival pensando en el duelo de este domingo contra Tigre en la bombonera a las 7 de la tarde. Dentro de poco tiempo, exactamente el miércoles 31, el capitán Marcos Rojo volverá a jugar como titular en un partido con la camiseta de Boca. Va a ser en la reserva. Boca va a recibir a Arsenal, y el capitán se prepara para retornar. Grata noticia, 7 meses y medio va a llevar, hasta que vuelva a jugar como titular en la rehabilitación de aquella operación por la rotura del ligamento cruzado. Así que es una linda noticia que el capitán Marcos Rojo vuelva, va a recuperar ritmo en la reserva, y después ya lo van a poner con la primera. Boca juega el miércoles 31, la reserva de local en el predio, donde Marcos Rojo va a volver, y el jueves visita en Sarandí a Arsenal. El fin de semana no hay actividad porque la otra semana hay libertadores. Así que espero que les haya gustado el video, cuídense mucho, que tengan buena jornada, nos reencontramos este sábado, ya con el partido de la selección argentina terminado, y eso es su octava final, donde Argentina ya clasificó, y como también nos vamos a meter en la previa, de Boca Tigre en la bombonera a las 7 de la tarde. Chau chau, que tengan un excelente día.